Y si se vuelve con cuidado, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te crees y yo soy pegado Y cuando te sabes no se vuelve con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mi cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Ay, yo no estoy pegado, y es por eso que hay que resolver ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te crees y yo soy pegado Y cuando tú te crees y yo soy pegado Y cuando te sabes no se vuelve con cuidado Vivo pensando en mi manera, como el gran alto de mi corazón Me estoy muriendo, me estoy sintiendo Y cuando te sabes no se vuelve con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mi querer? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Cuando tú te crees y yo soy pegado No se sabe, no se juega Y si se juega con cuidado Ahora Como te gusta la bolsa de la maricela Pégate un poquito Que te voy a dar una pena Como te gusta la bolsa de la maricela Pégate un poquito Que te voy a dar una pena Que te voy a dar una pena Pégate un poquito Que te voy a dar una pena A la bolsa de la maricela Pégate un poquito Que te voy a dar una pena A la papapita le gusta como suegro A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A las mujeres les gusta el cuchi A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A quien a quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A quien no le gusta el cuchi, cuchi a quien A quien también le gusta el cuchi, cuchi a quien A alguien le gusta el cuchi, cuchi a quien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!